Vengo con la pretensión de conquistar al mundo Aunque te parezca duro todo es positivo Solo con mis sentimientos y con la fuerza que llevo dentro Vengo a regalarte aquello por lo que me pido Soy un loco soñador que no le teme a nada Un guerrero de la música que nunca para Tengo un poco de la clave y otro poco de romántico Canto con el corazón y eso tú lo sabes A bailar, muévete sin un control A una cosa, pa' que nadie te lo cuente A una cosa, y olvídate de lo demás Pa' que veas que el corazón te date diferente A una cosa, pa' que nadie te lo cuente A una cosa, y olvídate de lo demás Pa' que veas que el corazón te late diferente Yo vengo a la manera que tú quieres que yo venga Ando sin freno por la carretera Y ahora que levanten la mano la gente que son de primera Lo que me descarga A la hora buena Vengo a la manera que tú quieres que yo venga Ando sin freno por la carretera Y ahora que levanten la mano la gente que son de primera La gente que son de primera Lo que me descarga Lo que me descarga Que dice ese coro bonito Vengo a la manera que tú quieres que yo venga Ando sin freno por la carretera Y ahora que levanten la mano la gente que son de primera Lo que me descarga A la hora buena No me importa Quien está allá al lado Quien está allá al frente No a mí me importa mi gente Lo de la caliente No me importa Quien está allá al lado Quien está allá al frente No a mí me importa mi gente Los inteligentes No me importa Quien está allá al lado Quien está ahí al frente No me importa mi gente Mi gente decente No me importa Quien está ahí al lado Quien está ahí al frente No me importa mi gente No me importa Quien está ahí al lado Quien está ahí al frente No me importa mi gente No me importa Quien está ahí al lado Quien está ahí al frente No me importa mi gente Mano pa' arriba, mis guacanes. A recogerse, que me he muestrado a la loma. Pa' la gente de mi barrio, pa' la gente de mi zona, oye. A recogerse, que me he muestrado a la loma. Pa' que la niña de La Habana se me ponga machetona, machetona, oye. A recogerse, que me he muestrado a la loma. Conteo protección, un, dos, tres. Todo el mundo pa' la lona, bajando. A recogerse, que me he muestrado a la loma. Repite con dedo, un, dos, tres. Y un pasito pa' la de María. A recogerse, que me he muestrado a la loma. Con La Habana de primera, voy doblando por tercera. A mi manera. A recogerse, que me he muestrado a la loma. Mira, por eso no me importa. Yo no sé qué pasó, pero se me lo divacitó. La gente diciendo que estoy escapado del pelotón. Me pude. Yo no sé qué pasó, pero se me lo divacitó. La gente diciendo que estoy escapado del pelotón. Y ahora acaba de buscarme. Yo no sé qué pasó, pero se me lo divacitó. La gente diciendo que estoy escapado del pelotón. Yo no sé qué pasó, pero se me lo divacitó. La gente diciendo que estoy escapado del pelotón. No me importa. Que me está allá al lado. Que me está allá al frente. No me importa, mi gente. No me importa. No me importa. Que me está allá al lado. Que me está allá al frente. No me importa, mi gente. Gracias.